bienvenidos amigos bienvenidos a un vídeo más y pues hoy estamos muy contentos yo mar y toda la familia y a eva todos porque somos parte de la familia que hoy le vi está cumpliendo 12 años está de manteles largos y mil paulito y anda listo para la fiesta qué tal pavlito estás listo para ir a la fiesta el cumpleaños de levi y por acá está mar y que ya la comida pues está saliendo del juego así que bienvenidos amigos al cumpleaños de levi aunque sea humilde pero vamos a hacer aquí en casa todavía más bien dicho se hizo un almuerzo amari buenas tardes buenas tardes para todos el día de hoy me siento muy pero muy contenta y agradecida con dios la verdad que dios me siento bendecida de parte de de tener a mi niño tranquila me va a hacer llorar a mi también si no no te quito el limpio créame que yo me siento muy contenta y estoy cocinando con mucho amor para mi familia el día de hoy está cumpliendo mi niño sus doce años casi doce años por este día estaba muriendo del dolor porque yo ni sabía cómo iba a ser mi primera vez de tener un bebé estuvo la abuelita de mi esposo conmigo y no te preocupes todo va a pasar y cuando lo vas a tener en tus brazos te vas a dar cuenta que lo que ahora sentí ya ni te vas a acordar y yo me siento muy contenta porque gracias a dios mi niño ya creció y le pido a dios que dios me lo tenga con mucho el saludo y que yo he de muchísimo salmo en madre vida porque esa es la alegría de una mamá y para regalo miren ustedes un subarón y de rinete todas sumamos todas sumamos y pues donde están yo me siento muy contenta porque pues no pudimos hacer una fiesta a lo grande hicimos un almuerzo familiar los que están aquí cerca mi mamá no pudo venir porque tiene a mi abuelito y está cuidándolo entonces por eso es que no está aquí conmigo pero le vamos a llevar su comida allá a la casa bueno cuando decimos de los que vivimos acá ya saben va estamos hablando de esta señorona que está por acá amigo doña Eva por supuesto comadrona también aquí está doña Eva es la que nos acompaña siempre en nuestras fiestas aquí doña Eva pues estamos unidos al gozo de María y de Pablo aquí que Dios le permitió llegar a vivir los hermanitos y cuando nuestros hijos de Pablo están de cumpleaños uno se pone muy feliz porque Dios nos ha permitido llegar otro año y gracias a Dios que el niño Dios lo ha guardado y hasta aquí llegó ya cumplido sus 12 años bueno yo también yo también pues quiero agradecerle a doña Eva porque doña Eva ha sido no, no, ella no es como madrastra ella ha sido como una abuela para nuestros tres niños porque yo no sé pues usted tiene una gran paciencia doña Eva con los niños la risa que los niños se van para allá y doña Eva nunca les dice bueno para todos váyanse para su casa no no doña Eva ay no a veces doña Eva tiene mucha paciencia y los ha querido mucho hay personas que no les gusta que los niños ajenos hagan travesuras pero yo no me molesto porque ellos son pequeños uno fue pequeño y tal vez así lo hizo pero uno no siempre yo no les tengo les tengo paciencia a los cuatro claro no pues gracias Eva porque si yo me he dado cuenta llegan los niños míos ya los de Marlon el otro mi hermano y ahí se mantienen jugando y doña Eva tiene mucha paciencia que en ningún momento dice cosas sobre ellos entonces le agradecemos muchísimo y vi que vi el embarazo de Mari vi crecer el embarazo y nació el niño y ahí lo vi crecer y ahora aquí lo van a ver miren que grandote está hoy aquí tenemos el cumpleañero él también dice ahora la nena se anda peinando se anda haciendo los colochos porque también estará presente ¿qué tal Levi? bien gracias a Dios ¿cómo te sentiste en tu cumpleaños? muy bien porque ahorita cumple 12 años y miren si se parece a Mario muchos van a decir no ni un poquito otros van a decir todo a su mamá es que él se pone celoso es que todo su papá dice ¿a quién te parece en él? ay a mi mamá dice es que hoy hoy está celosa del otro me traicionó a mi mamá dijo ¿a quién te parece papá? a los dos a los dos ¿a qué se siente ser madre? ay una gran bendición tener mis patofones aquí miren ahí van creciendo gracias a Dios bien saludables así que Levi hoy gracias a Dios está cumpliendo 12 años y hace 12 años les cuento de que 3 o 4 días después no me dejaba dormir muy chillón a las 5 a las 7 de la noche nació ajá todo el día según yo que era dolor de cólicos de torsicones decía Dios ¿qué final? ¿y qué le quieres decir a tu mamá en este día? por todo lo que ella te ha querido te ha cuidado desde chiquito te ha querido muchísimo y hoy que está grande pues igual mucho amor así que vamos a escuchar a Levi que su mamá está muy feliz pero él también imagina bueno le quiero dar muchas gracias a mi mamá por ayudarme todos estos años por soportar mis chiquitos y que no la dejaba dormir también a ella gracias para mí para mí es una bendición tenerte mi guapo mi galanote le digo así que amigos pues a ustedes que son padres comprenderán la felicidad que se siente ¿verdad? de tener uno de sus hijos y bueno algunas familias algunas parejas pues desean algún su niño y tal vez por mucho tiempo no han podido pero no hay que perder la confianza hay que pedirle a Dios que para él no hay nada imposible feliz cumpleaños hermanito bueno entonces estamos de fiesta y les vamos a compartir unos dos o tres videos acá de esta fiesta pues allá ya pueden ver la comida que se decidió hacer hoy aquí hicimos pollo en adobe y criollo fíjense que es algo parecido al pollo guisado pero lleva algo diferente que lo hace diferente al guisado y que al final sale buenísimo sale muy rico fíjense que es una comida muy tradicional aquí en estos alrededores que la hacen pero más el guisado esta segunda opción para las personas que no desean comer mucho ingrediente fuerte que les hace mal yo sé que muchas personas que no toleran comer comidas fuertes como el chile paz el chile guac les arde el estómago cuando come pues esta es la segunda opción no lleva todo eso y es más rápido y es más rápido y sale muy rico porque tiene sabrosito bueno bueno este por qué hicimos esta comida resulta que ayer por la tarde platicando con la abuelita como quiero contarles que le vi está bien hallado con la abuelita entonces le decía yo abuela que le hacemos para mañana el cumpleaños de levi le decía yo ese es mi patojo hay que hacerle una buena comida vale entonces ella dijo ay mira que quieres carne guisada pero como yo me acuerdo que esta comida se hizo para mi cumpleaños y me gustó tanto le dije no hagamos lo mismo que hizo para mi cumpleaños y ella vino a sazonarlo y le gustó mucho este pato es pura piedra y otra anda de que de que quieres que lo carguemos quiere sentirse el consentido ajá ajá a que si papa vaya bueno ahorita vamos a llevar la comida para afuera vamos a allá arreglar allá afuera está la micha nos está apoyando ahí con unos algodornos y nos sentimos muy contentos y queremos que ustedes sean parte de esta fiesta y y pues nos acompañen mi amor claro pues espero que venga David y Olve porque ellos fueron a grabar hoy esperamos que puedan venir entonces nosotros pero ya es tarde y no van a venir entonces quizás les entró la tarde y no van a poder venir no sé pero si no se puede para el marzo para la cena será así que entonces ha llegado la hora de llevar la comida ya lista ya nuestro arroz y empezar a servir allá así que amigos gracias por ser parte de nuestro canal por estar pendiente de nuestros videos y los esperamos en el siguiente video ya que van a ver la abuelita muy feliz ahí porque ella dice y es mi hijo dice y le vi la quiere muchísimo también te habían hallado con ella y bueno así que nos esperamos en los siguientes videos no se lo pierdan amigos